¿Por qué siento que ahora mismo estoy tomando una decisión crucial? Esto es tan injusto como siempre. Aunque esta decisión ya estaba tomada, se acabó, fuera de mi vida. Los amores imposibles son los mejores, pero tú has pasado a ser mi fobia. No, 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 no. Hola. Sí, estoy bien. Solo que sería mucho inconveniente pedirte que vinieses antes a Madrid. Te echo de menos. Lips, bare lips, nerves, gaffy skin Sip, you're sick Feel it now, 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 now Think about it later Feel it now, 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 now Think about it later Feel it now, 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 now Sip, you're sick Hola, Lucía Siento si ayer me pasé con la conversación Pago contigo cosas que no son Me apetece que nos veamos y hablemos tranquilamente ¿Nos vemos mañana o pasado por la tarde? Venga, un beso Ya es hora de tomar las riendas A mi francesita bonita que no le falte de nada Alex, suena súper mal que me llames así Y sigue sonando igual de mal si te traigo esto La KitKat Oh, el chantage Oh, el chantage, no Es que todas termináis cayendo en mis dulces vicios Ah, genial Ahora suena que con todas haces lo mismo Cecil, no te pega nada ser celosa Así que haz el favor de no empezar a hacerlo ahora No soy celosa Ya sé que me llamaste hace dos días Pidiéndome que vienes a Madrid Urgentemente Porque me echabas de menos Pues claro que echaba de menos a mí ¿Tú qué? Alex, ¿no te cuesta decir que soy tu novia? Está Alex, veniendo a Madrid solo por ti Eso no se hace por una amiga ¿Ten necesario es ponerle una etiqueta? ¿Pero por qué te engañas a ti misma? ¿Tú crees que por no ponerle una etiqueta deja de estar sucediendo? Qué tontería Además Yo no te he pedido que vinieses a Madrid solo por mí Así que ahora no me eches en cara cosas y miedos tuyos No, me jalucinca Así me lo has pedido, Alex Igual que viniendo me puedo volver a ir Cecil, no me amenaces No, no confundas una realidad con una amenaza Joder, Cecil Menuda manera de complicarlo todo Si estamos bien ¿Para qué darle más vueltas? Eres una egoísta, Alex Solo piensas en ti Y en las cosas que te sientan bien a ti Ahora, no te estoy pidiendo que pienses en mí Te estoy pidiendo que pienses en las dos No quiero que esto acabe como las otras relaciones que has tenido Cecil ¿Qué? Lo que siento por ti no tiene nada que ver ni por asomo Con ninguna de mis anteriores relaciones Tú me das alegría y paz a la vez Y nos entendemos de una manera que... Tú también lo notas Te quiero Empieza la peli Cuando te fuiste fue triste Y nunca lo podrás entender Sigo con ese nudo en el estómago Supongo que así se sentirán los gatos abandonados ¿Desde cuándo fumas? Hola ¿Qué es eso? Lecía no es buen momento ¿Me puedes dejar en paz por favor? Espera, por favor, tengo que decirte algo Es que con lo de antes ha sido suficiente En serio, ¿has cubierto el cupo de joder a alguien profundamente durante un año? Lo de antes era mentira ¿Qué? ¿Ha pasado algo más? Está pasando todo Pero que da igual ¿Qué pasó? No quiero hablarlo Además, ¿por qué me dices que lo de antes es mentira? Porque es mentira Vale, fue solo un beso tonto con la chica del Tinder, nada más Y me sirvió para tener la certeza de que solo quiero estar contigo Mira, en los últimos meses la única persona con la que me he acostado y con la que he querido acostarme eres tú O sea, tienes que dejar ya judecito de la verdad o la mentira Tienes que empezar a ser tú misma Ana, dame otra oportunidad, por favor Ahora ya no puedo cagarla más Y aprendo de mis errores Necesito también que tú empieces a contarme tus cosas Ya, siento ser así Pero llevo mucho tiempo con una mochila cuesta que está repleta, ¿vale? De historias tormentosas No sé, quizá ha llegado el momento de deshacerme de esa mochila Qué pavo tienes Qué se tengo, ¿tú quieres agua? Y luego podríamos igual ir a tomar una caña Venga, sí, me apetece Además, han puesto aquí un sitio de pincho de tortilla Qué rico, vale Voy a ir al baño, un segundo Vale Perdón, todavía tengo una copia de las llaves Una pizza de follamos Con piña Con piña siempre No, tío No, por favor Vamos a hacer otra Eterna La siguiente ¿Cómo se sale de este puto lío? Un aplauso, ¿no? Por la temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!